Digo, este es el momento que todo el mundo esperaba Que el caliente colista te anima, pues la mataba Ni un villamana, el enemigo es bien sencillo Lleveme de Carolina, socio, destruyllo Cuidarme en tu meta, para contigo en tu chica de venta No sé que vengo matando, me hable gatillo Para todo el casino quiera, yo te digo batalla La gente no sé de que nunca se vaya Se quieren mirar de contigo, le dicen personas que nunca se callan Es decir lo que tiro para toda la gente que tenga cuidado Con toda la persona que se que la gente me cae carete La gente no me dice que no me de eso va a querer que necesita Se sabe comido, que no te castigo, carame que suba la rima Si quieren tirarme ya, pues eso es lo que nada vive en la cima Por eso le canto a la gente la casa que siento que están escuchando Saludo a la lucha que aplica el tonillo y la banda que siga apoyando Porque el componente mi hijo te permite, acabo con todo el ponente La tía molesta la viviente, digo que nada de mi vida es diferente Disparido, feo, violente, con el banco patente me dice que listo Que como no sé porque tengo por su suerte que dice que soy carlito Si no te mentes que no te conoce, no quiero ganar el destigo Que como tenido el listo Es que se me entropeta, digo que no respeta Con tu meña percota dice que me molesta Escoge una, escoge dos, con tu meña coge esta Si no sabes contar tú eres tremendo El enemigo ya vencido Es por eso que huyó, es que te captamos el palo Número uno de si soy yo, te lo quería decir Cantarime, yo sigo cantando con Lizy Nadie quiere competir, nunca tú puedes ir a la ley Apagarte, pues mira tú sabes bien que tenemos el poder Yo lo digo así, para ti Y para toda mi gente que es de mi mente Te sigo cantando, vestido, modelo, pero dentro que no te duele Dile Luiso A, la competencia que te hizo ¿Y dónde están? Aplacándote y ganando el visto Y me pregunto pero que donde, pero que donde Y que lo hice y todo donde se cagó Calito, Luiso, Calito, Luiso Y me pregunto pero que donde, pero que donde Y que lo hice y todo donde se cagó Calito, Luiso, Calito, Luiso ¿Y dónde están? Calito, Luiso, Calito, Luiso Calito, Luiso, Calito, Luiso Saludo, Catrujillo Y donde quiera que piso Puedes que estar calito con Luiso Así me lo sigo Ir un tapado para cantarte Para atenderte Para atenderte Para atenderte Me mando cantarte y luego compartirte Digo Es el comienzo Es como yo pico Hándate en tu mano cualquiera que se meta Es que el tipo medio toma Delicio tiene que nunca se meta Calito porque te piso Calito, que te piso Calito, que me copa tanto No tiene que ser en un punto Un vilical y te quería ponerte Sobre gente de nadie Digo, cantando un abrazo Alguien a la mente Porque tu es el pecado Que quiero que no te quede Que todas mis gentes Que todos los atenderte Que todos los atenderte Que queremos que no te quede Que todas las amas Llamas Los caminos de mi olvida la voz Pero no te cae la forma Ainda me quiero hablar fumando Tengo la mente Que el cuerpo es que es que es otra cosa No te lo supo que estaré Pero toda mi gente Se lo tengo como Patente, patente Te veo que me correde Porque el mundo está mas Que no está copiando en al garete Alguien no busques nada A tu arranque y vete Porque te goce a los destinos Que te gusta Dégame, ¿qué te pasa? Es cuando canto Abre esos ojos grandes Te veo como nosotros No, perdón, pero te lo que estás Y que chalo, en eso Vale, tu te lo he vestido Está jugando relajando Te guiando el caballito Ese año pues estaba cojando Vete, te quise que te levanto Con lo hice de mi mano Carlos, tu gente está matando Con lo que te quede Para tu cante Pero me llegaste, yo no pienso Que te goza, no te quise Que te quise, yo no te quise Y un saludo, tú está vigente Por supuesto que te quise Porque te costizó el barrio Y donde quieres te lo digo Vivo, estilo potente Que si te gusta Ese que cantamos Jodi a Castillo Feliz o Luiz o Vivo, estilo potente Que si te gusta Ese que cantamos Jodi a Castillo Feliz o Luiz o